Hola amigos del periódico Noticias de Chiapas Estamos desde las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Donde hoy un grupo de migrantes salió del Parque de las Señas Quienes conforman el Viacruz Inmigrante Este que saldrá el próximo viernes, próximo domingo, perdón Próximo domingo 23 de abril Hacia la Ciudad de México, hacia la Basílica de Guadalupe específicamente De acuerdo a datos de lo que es Pueblo Sin Fronteras Realizará esta marcha pacífica con destino a esa ciudad Donde se pretende que avancen al menos unos mil o dos mil migrantes Que pudieran salir caminando desde Tapachula El objetivo es movilizarse con o sin papeles Según da a conocer Irineo Mujica Arzate Quien es el coordinador de Pueblo Sin Fronteras En esta región fronteriza Que ha venido desde su domicilio hasta acá Para convocar a este Viacruz Inmigrante Hoy le decía hay un centenar casi de migrantes De distintos países que están acá pidiendo protección Y que hoy van a... Entró ya una comisión para ser atendidos por el visitador De la Oficina Regional de los Derechos Humanos en Tapachula Ellos marcharon desde lo que es el Parque de las Señas Hasta esta oficina regional Y que posteriormente van a seguir organizándose Para salir en estas... En estas Viacruz y no es caravana Es un Viacruz inmigrante En la cual van a retratar pues el dolor Que tiene cada uno de ellos Para poder movilizarse a la frontera norte Y llegar a su destino Que ellos han dicho en una insignificad de veces Que no quieren quedarse en México Que su objetivo es poder llegar pues a la frontera norte Y de ahí determinar que hacer el grupo de personas Así como ellos han venido miles de personas migrantes Quienes están pues buscando movilizarse De manera pacífica Y llegar pues a la frontera norte Hoy es la visita Es lo que son las oficinas de la Comisión Regional De los Derechos Humanos Vamos a esperar que determina Pues el pueblo sin fronteras Y los migrantes en las próximas horas